Hola, soy Ayesa Pastrana, personaje de este ensamble. Y me gustó mucho esta obra con las negras porque hemos aprendido mucho. Bueno, por lo menos he aprendido mucho, mucho de Chavo, de Jacobo y de Alba. Son muy buenos maestros y espero repetir esta experiencia porque la verdad está muy padre y los ensayos están súper padres. Y entre todos nos vemos muy bien y espero que les guste. Gracias por ver el video.